Iván está muy dolorido y se han dado a ver a todos los médicos que les son turnos para poder saber que él está bien y que poder llegar a que él se pueda mejorar pronto. La verdad está muy dolorido, trabique, espiado, golpes por todo el cuerpo, no puede doblar su cuello, un desastre. ¿Qué te contó Iván? ¿Él fue con la novia a Sobremonte? Él fue con la novia desde noviembre, que no iban a bailar, fueron los dos solos, entraron, pagaron su entrada, bailaron, entraron a las 2 de la mañana, a las 3 y media de la mañana salieron al patio porque tenía calor. En todo esto lo agarraron a la novia, le dijo que la soltaran, le agarró una patovica del brazo, la agarró muy fuerte, le dejó un moretón, le dijo, soltara, no tenemos nada que ver, si a ella sí, a vos te vamos a agarrar. Y lo sacaron ahí, lo agarró un patovica, le empezó a pegar, vino otro, 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 varios, sacaron del patio hasta afuera, pegándola. Arrastrándolos, pegándole. Y cuando Iván, en algún momento, él habla con uno de los patovicas y les dice que él no tenía nada que ver, que habían cometido un error, ¿esto fue así? Y el hombre de seguridad, digo, reconoce el error y le pide disculpas. ¿Cómo fue esa situación? ¿Qué te contó Iván? Iván, en el momento, le dijo que no tiene nada que ver, antes de empezarle a pegar, ¿no? Nosotros no tenemos nada que ver, estamos acá, salimos nada más y no lo creyeron, directamente le empezaron a golpear, lo sacaron afuera y cuando lo sacaron afuera, ahí salió la novia, obviamente, una chica que iba con las zapatillas, llevándoselos, esa chica es una de las testigos, se me llamó, como me llamaron otras personas, por suerte, que vieron todo. Y ahí se cerca, ahí Iván se levanta como puede y le dice, están todas mis cosas adentro, cartera, están en el box de ropa, camperas, y quiero entrar, y no lo dejaban entrar, no lo dejaron entrar y un par de chiquita le dijo que él iba a tirar. Y ahí cuando llegó a entregarle las cosas, la cartera de la novia y las camperas le pidieron disculpas, se habían equivocado y en nombre de todos, todos sus compañeros, se estaba pidiendo disculpas. Increíble, ahora, Graciela... Y que vuelva cuando quiera, que tenía todo gratis. Increíble. Terrible, increíble. Vos, bueno, presentaste la denuncia, ahora estás buscando testigos, vos recién me decías que algunas personas te llamaron, se comunicaron con vos para decir que vieron lo que pasó y pueden certificar todo esto. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Bien. Tengo testigos, tengo fotos que mandaron también, de cómo lo vieron a Iván, en el momento que lo sacaban, que una persona entraba. ¿Estás esperando que detengan, o por lo menos que citen a declarar a estas personas que protagonizaron la golpiza? Y sería lo que corresponde, ¿no? Me parece que tiene que ser así, o sea, que no quede como un caso más, que se equivocaron, o directamente, Iván no estaba haciendo nada, estaba con su novia, nada, ni siquiera habían consumido una gaseosa, absolutamente nada. Sí, de todas maneras, así estuviera... Imagínate, aunque hubiese estado haciendo algo, tampoco tendrían por qué pegarle de esa manera.